Folcloróloga, etnógrafa, compositora, cantante, escritora peruana, a quien en el marco de este congreso se le hará un reconocido homenaje por su destacada trayectoria. Aprovecho para dar la más cordial bienvenida a sus familiares. La población afrodescendiente ha formado parte de la historia de América desde los primeros años de la dominación española, en situaciones desfavorables, de esclavitud. Con el paso de los siglos, quedaron integrados a la composición pluricultural de las naciones del continente y en específico de México, conservando rasgos culturales originarios, pero también sujetos a un proceso de aculturación, generando sincretismos. Es importante mencionar que en este año la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron la adición de un apartado C al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como integrantes de la nación. Cito. C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo, en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Cierro cita. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en la Ciudad de México, el viernes 9 de agosto del 2019, expedido el decreto por nuestro señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este hecho generará un mayor reconocimiento social, un fortalecimiento de sus derechos, mayor inclusión, se seguirá avanzando en la erradicación de la discriminación racial y la preservación de su patrimonio cultural como afrodescendientes. Este congreso es un evento académico que desde la antropología tiene el propósito de seguir visibilizando a la población y cultura afrodescendiente, parte integrante de nuestra nación plurietnica y pluricultural. Como antecedente de los estudios antropológicos en México de la población afrodescendiente, quiero mencionar dos obras clásicas del gran antropólogo mexicano, Gonzalo Aguirre Beltrán, tituladas La población negra de México de 1946 y Cuijla, esbozo etnográfico de un pueblo negro de 1958. Con estas investigaciones logra resaltar la presencia de las culturas africanas en la construcción histórica de nuestro país desde la época virreinal. Con esta emotiva ceremonia iniciamos el primer congreso antropológico Presencia Africana en América, que contará con diversas actividades académicas y culturales, conferencias magistrales, ponencias, venta de artesanías, talleres de danza, exposiciones, presentaciones artísticas. Por eso, bueno, quiero felicitar a los organizadores, profesores, alumnos, personal administrativo, invitados, que se han sumado para llevar a cabo este evento y por supuesto al maestro Carlos Alberto Flores Armiaga, principal organizador del mismo. Destaco la presencia del magistrado Rodrigo Benza Guerra, director de actividades culturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias nuevamente por su presencia y acompañamiento en esta ceremonia y en este evento en representación del rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, distingo la participación como conferencista magistral de la doctora en Antropología, María Elisa Velázquez Gutiérrez, directora del Proyecto Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también ya de tiempo atrás viene realizando investigaciones en torno a estos temas. De igual manera, la presencia y compañía de licenciado en Administración de Empresas, Jorge Guadarrama López, ex-rector y actualmente director de museos universitarios de la Secretaría de Difusión Cultural en representación del doctor Alfredo Barrera Baca, rector de nuestra universidad. Que este congreso nos deje nuevos conocimientos y nuevas temáticas de investigación para la comunidad antropológica de la UAM, Patria, Ciencia y Trabajo. Muchas gracias. La parte artística de esta ceremonia está a cargo del grupo La Marea, Son Jarocho. Quienes interpretarán para todos nosotros, el Siquisirí y la Morena. Un aplauso para nuestra bailadora, por favor. Gracias. 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 Amable auditorio, escuchemos la inauguración de este evento a cargo del licenciado en Administración de Empresas Jorge Guadarrama López, Director de Museos de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Representación del Estado de México, en representación del Estado de México. Gracias. 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 Maestro Ignacio Medina Alegría, Director de esta Facultad de Antropología. distinguidos integrantes del presidio estimados maestros, alumnas y alumnos esencia de la universidad he asistido el día de hoy a este acto académico en representación del rector de nuestra universidad doctor Alfredo Barrera Vaca con el entusiasmo y formalidad que representa que en esta facultad de antropología se expongan, se discutan, se acepten los diferentes criterios para lograr reflexionar y entender lo que la historia y la vertiginosa actualidad nos lleva a estudiar permanentemente al hombre y su entorno felicitaciones muy sinceras a los organizadores y participantes por este esfuerzo continuado lo que nos indica un resultado exitoso y valioso por lo que siendo las 10 para las 10 de este día declaro inaugurado este encuentro eminentemente universitario muy amables, gracias Solemnidad a nuestra ceremonia solicitamos a los presentes entonar nuestro himno institucional nos ponemos de pie por favor ¡Gracias! 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 Es así como llegamos a la conclusión de este evento más bien al inicio de este evento agradecemos su asistencia a todos y buenos días Gracias ¡Ahorita! No sé Gracias. 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 Hay formas de evaluación para que la gente tenga que seguir produciendo y cuando ya no pueda producir, pues dar buenas civilizaciones. Porque la UNAM y el INAH están llenos de gente muy grande, ya que ya produces menos y no hay forma de pensionarse porque están en dos pesos. Y eso es lo malo de las instituciones porque pierden esa edad en la que uno puede hacer. Se necesitan jóvenes. Pero bien, pues a los chavos les ha interesado, hemos tratado de ir apropando el tema porque no es un tema que nosotros mismos hayamos desarrollando lo que haya o no. Entonces la idea es aperturarlo fuerte para que precisamente haya sentido. Buenos días. Sí, de lejitos nada más, que no me vea yo muy cerca.